¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Mijos y mijas, que más bienvenidos a un nuevo video. Espero que lo estén pasando súper bien. En esta oportunidad quiero que veamos juntos algunos videos de cómo se lleva a cabo la independencia, la celebración de la independencia de México en diferentes lugares aquí en Estados Unidos. Y es que bueno, qué más decir que todo este territorio en gran parte hacía parte de México realmente, ¿no? Ya sabemos la historia en donde Estados Unidos le roba más de la mitad del territorio y bueno, ni modo. Así que quiero que empecemos con este primer video. Es un TikTok en el que Miguel Torruco, quien es diputado de México, pues vino a esta tierra estadounidense en Nueva York y lideró el grito. Así que quiero compartirlo con ustedes porque me parece que hubo una gran cantidad de mexicanos en esta ocasión, no solo en Nueva York, sino en otros estados. Así que sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbase al canal, activa la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López Col. Sin más, hagámosle mijos, porque esto se pone bien interesante. Así que hagámosle. Un momentito, me pongo esto por aquí. Ya. Listo. Sonido. ¡Mexicanos! 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 ¡Vivan los hombres y las mujeres que nos dieron parte de mi dotado! Espérenme en un momentito porque lo estoy escuchando muy duro la música y yo sí lo escuché... normalito, por así decirlo. O sea, sin todo ese volumen. Pensé que este era el que yo había escuchado. Un momentito, por favor. Porque yo sé que él lo tiene igualmente en su... Aquí está. ¡Mexicanos! Ya, ya lo encontré. Aquí está, mijos. ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivan los hombres y las mujeres que nos dieron parte de libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel, Darby Costilla! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Lama! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! Como dice nuestro Presidente, ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Viva los migrantes! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad de los pueblos de América! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 me emociona de verdad ver tanta gente unida, ¿no? a pesar de que estén en otro lugar diferente a su país que tengan todo ese amor y toda esa fuerza me encanta, yo no estuve aquí porque estuve en el grito en México así que no puedo clonarme y estar en dos lugares al mismo tiempo, no todavía no tenemos esa tecnología veamos este otro este también fue en Nueva York, así que veámoslo Día de la Independencia de México yo la levanto por donde quiera miren claro y es que acá en Nueva York hay mucha gente originaria de México y muchos otros que aunque no seamos mexicanos biológicamente tenemos mucho cariño, mucho aprecio a la cultura mexicana, en mi caso pues solamente mi esposo mexicano mis hermanitos méxico-colombianos porque mi mamá también tiene esposo mexicano así que está bien bonito muy bonito los carros decorados bien, bien chéveres vean este AMLO que hicieron estoy segura de que le llegó al presidente abro los videos así que me imagino que también está muy feliz y muy emocionado me encanta me encanta como le hicieron inclusive lo de que moviera las manos no sé wow mucha gente dice la oposición podrá decir misa pero este hombre ya hizo historia y de la mejor manera me gusta me gusta el hambrito veamos este otro todos felices al escuchar el saludo que nos mandaron de México los que hacen realidad la base de la economía de este país muy cierto miren trabajando en construcción en cultivos en lo que toque ese es el mexicano ese es el migrante señores veamos ahora este Chicago me encanta me encanta las banderas la gente el ambiente wow me encanta me encanta el ambiente le decía esto también la pusieron aquí también por ahí para que vayan y vean el video que hice del desfile y del grito las dos cosas en Illinois oís banderas de los países que se van apoyando chévere valido también wow que bonitos esos ponchos de los colores de la bandera yo necesito uno así muchachos mucha gente me encanta me encanta estuvo muy chévere y vean este caballo tan hermoso bailando y con la bandera de México precioso miren ese porte ese estilo es divino o sea imagínense la gente que está pues disfrutando el desfile que venga este tremendo animal con este estilo va a bailarles a ellos muy muy bonito este otro también en Chicago como unen las otras banderas en este caso la de Puerto Rico viva México señores es que México es un país primero muy grande muy fuerte muy imponente o sea el otro video que veíamos de todas las celebraciones que hacen en el mundo en las embajadas de México en el mundo y de los edificios que se prenden con los colores de la bandera mexicana o sea eso solamente muestra un poquito de el reconocimiento y la importancia que tiene un país como México en el mundo o sea que yo estoy segura de que eso no pasa con ningún otro país o sea que yo sepa que hagan este tipo de cosas con otros países la verdad no lo he visto no sé ustedes díganme si si han visto que pase esto con otro país echándose la caguamita lo pillamos lo pillamos este también es en Nueva York ay no me lo perdí da un poco como de frustración pero uno dice bueno pero es que estoy aquí estoy allá donde estoy no me puedo multiplicar pero miren wow y es que sí la verdad es que cuando han habido otros eventos por ejemplo 5 de mayo también se ve una cantidad considerable de mexicanos yo siento que los mexicanos también son una cultura muy unida dentro de todo dentro de las problemáticas que puedan tener entre ellos mismos y así igual y se apoyan y son muy unidos en muchas cosas así que creo que eso está bien pues mis queridos ¿qué opinan ustedes de estos videos de sentirse tan patriotistas tan patriotas si se dice así tan patrióticos no sé eso era raro no patriotas nada más ya me estoy inventando palabras que se sienten de que los colores de su bandera estén tan vivos en otros lugares que no sea el mismo México me imagino que eso es orgullo puro y es que ya hemos hablado de que justamente ese patriotismo por parte de los mexicanos viene precisamente porque les ha tocado librar batallas contra Rey Mundo y todo el mundo como decimos nosotros les ha tocado muy duro pero ahí van la están sacando adelante la están rompiendo en todos los aspectos así que viva México señores me encanta así se vivió esto en Estados Unidos recuerden que si me quieren apoyar y les está gustando este video lo único que tienen que hacer es dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales Alexa López Col mi frase favorita ha llegado repítanla conmigo mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video haganle a ver chao chao